La familia cogea, pues la madre se puede Ella hará lo que sea, para todos sus bebés Y aunque no la vean, ella llora también Es que le cuerea, el no verlo crecer La familia cogea, pues la madre se puede Ella hará lo que sea, para todos sus bebés Y aunque no la vean, ella llora también Es que le cuerea, el no verlo crecer No se da por vencida, pues la sangre le hierve Y el don del genocida, quien nada le remuerde Una misión suicida, es en lo que se le viene Va buscando la vida, donde otros la pierden Por eso va en la búsqueda de plata a otro lado Pues cerraron la uca y está pa' su trabajo Su hijo con la abuela pa' que estén muy cuidados Porque el papa es Viru y siempre está cuneteado Los niños tan chiquitos hay que buscarle su futuro Y si se queda aquí pasar hambre es lo más seguro Va cruzando la selva, no la detiene ni el muro El motor es amor, quien lo más bello y más puro Los niños tan chiquitos hay que buscarle su futuro Y si se queda aquí pasar hambre es lo más seguro Va cruzando la selva, no la detiene ni el muro El motor es amor, quien lo más bello y más puro El motor es amor, quien lo más bello y más puro